De mañana Bien, mira, voy a tratar de abordar dos temas. Obviamente que no me voy a poder sustraer del tema más perentorio, más latente, que es el tema de la votación, las primarias, y las observaciones que le hemos hecho a la Junta Central Electoral. Pero primero, anoche yo mandé que por favor me pongan una foto. Mientras venía de los alrededores de Atillo. ¿Cuál foto? Una foto que yo mandé al ano, fue al WhatsApp de nosotros, de mañana. Amén, por favor, ayúdame. La del camión con la madera. La voy a mandar ahora. Ah, la vi, la vi. Miren, señores. Madera centenaria. Miren, señores. La mandé al WhatsApp. A mis pocos años de edad. ¿Te gustó ahí, mamá? No, 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 pero así, ¿no? Es que son pocos. Oye, ahora dígalo, Paco, a sus pocos años de edad. Es que son pocos, sueco. Es que son pocos. Mira, 33. Es que son pocos. Mira, a mí me dio pesar. Pesar y algo que yo no sé describir porque nunca lo había sufrido o sentido. Quizás fue por lo que vi, pero créanme, señores, que me impactó. Mi esposa venía a mi lado y yo dije, pero esto yo nunca lo había visto en mi vida, incluso de recorrido de bosques, en trabajo medioambientales, ecológico, senderismo. Fundación Lomaquita, que ha sido una de mis instituciones en la que he participado con más ánimo y deseo. Pero cuando me enfrento a esta imagen, pueden ver seis, cinco maderos. Yo nunca había visto transportar madero aquí, me refiero, porque he visto árboles en otros lugares, en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, inmenso. Y vi madera inmensa. Pero este, para alcanzar ese tamaño, donde dos hombres no lo abrazamos, si nos unimos de la mano, y eso se estaba transportando con una camioneta rojovino detrás, con intermitente, más otro camión delante, y esto es un tractor. Lo estaban franqueando. Lo estaban franqueando. A mi amigo bienvenido, me gustaría que me den una explicación al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué trasiego es ese a las diez y media de la noche? Pero aquí hay Ministerio de Medio Ambiente, aquí. Bueno, el regional es bienvenido, Guzmán. Bienvenido. Entonces. Yo no lo conozco. Esa camioneta me luce que la he visto parqueada en Medio Ambiente, aquí, frente al estadio. ¿Cómo? Mi denuncia va directa a ellos. Y ese tractor, con ese carretón detrás, más el camión que iba adelante, que era una grúa. No concibo fuera del control forestal, fuera del control de las autoridades que deben de tener esto, un permiso de trasiego de esa madera, como se debe de tener cuando usted transporta animales para la matanza, para el consumo humano. ¿Y por qué de noche? Y utilizar las horas nocturnas, donde había poca visibilidad. ¿A qué hora fue eso? Casi once de la noche. Yo me dirigía a mi casa, habíamos participado. Es decir, que parece ser que era un plan trasladar la tarde. Yo, nosotros salíamos de esa hora que precisamente quiero hacer público, felicitar a Arismendi Demoya, de Demoya Restaurant, a Titín, que está de cumpleaños ayer. Se sentí un añito, chacho joven. Entonces, creo que eso para mí me impactó y por ello lo traigo hoy, para ponerlo en conocimiento de fulvio de toda la población. Quisiera escuchar qué pasó con esos árboles de esa magnitud y qué justifica prescindir de su existencia. Y se notaba que llevaban un madero debajo, que eso va a ser procesado para adornar la casa o el negocio de muebles de algún magnate de aquí, que no tienen freno. Dime, Carolina. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente, a dónde está? Para mí iba franqueado por un vehículo que he visto parqueado en ocasiones ahí, en el medio ambiente. Y la Policía Nacional, que para, que para a los ciudadanos, como llamamos a los ciudadanos. El 911, la vigilancia parece que solamente es en otra cosa. Nosotros nos llamamos a un señor que viene con su familia pasando frente a un cuartel por Tenares y lo paran. Pero entonces, este tipo de acciones, la policía no los ve. No, no, no. Realmente no es del 911. Pero me refiero a la vigilancia que quise decirle a la policía. O sea, la policía anda en las calles barrillando. Es lo mismo que a ti te digan, de noche, después de la sede de la tarde, usted no puede hacer mudanza. Parece que fue un jefe. Vamos a hacer una investigación con relación a eso que pasó, para que después comencemos a opinar de eso. Parece que fue un jefe. Entonces, entremos ahora. No, pero es lo que está poniendo la denuncia. Por eso, ya nosotros vamos a investigar eso. Eso se caracteriza por venir y entrar y cerrar el asunto. No, porque está teniendo una denuncia que tiene el derecho a deshacer. Él es un Mariano Rivera cualquiera. Él es un Mariano Rivera cualquiera. No, no debe estar viendo un amigo. ¿Por qué le está apelando a que se explique esa situación que él tiene el derecho como ciudadano? Yo soy el discurso de cierre. Mira, en todo, ¿eh? Hay un amigo que nos está mirando y dice, yo quería llamar porque Sócrates tiene una forma que no quiere cerrar. Tiene derecho, tiene derecho Francia a hacer la denuncia y a recibir información. Ahí viene, tú vas a ponerte del amor con Francia porque te iba a dar golpe ayer. Del amor, no tengo que decir las cosas como son. A ver si es mi hermano. Tengo que decir la más como son. Sí, sí, sí. Óyame una cosa. Entrando ya en el debate y en la situación del país. Yo compro la teoría o la... Francia, una pregunta, disculpa. Ya, ya. Porque tú estás en tu tiempo. Sí. Párame ahí que me... No, Francia, estamos en tu caso de nada. Yo lo socializo y así lo hago. Este es un programa, este es un programa. Escúchame bien. ¿Tú piensas que si Gonzalo Castillo gana, el PLD se divide? ¿Está dividido? No, 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 no. Formalmente, formalmente. O sea, de que Leónel dijo, yo me voy del PLD y me voy para otra parte. No, no, no. Y Leónel también es un gran argumentativo. Vamos a ver. Leónel no creo que vaya a irse del PLD. Él me lo está tratando de dar. Al final... Yo te voy a contestar, mira. Está igual llamado tú ahora. Al final. Al final. Mira, cuando nosotros tomamos la referencia de lo que está viviendo el país o todos los dominicanos respecto a las primarias, decía que nunca antes la República Dominicana había estado asediada, agitada, agitada, y nunca había estado expuesta también al devenir incierto. De mañana. De mañana.